Ahora es muy fácil el multiplicar, si aprendes conmigo las tablas cantar, números y cuentas y en un santiamén serás el primero, ya verás que bien. Amiguitos, les habla Juan Grillo, el inseparable amigo de Pinocho, ese simpático muñeco de madera que después de haber sido transformado en un niño de verdad como ustedes, fue un estudiante muy aplicado. Hola Pinocho. Hola Juan Grillo, ¿qué tal amiguitos? Bueno, debo decirles que Pinocho siempre fue y seguirá siendo alegre y juguetón, de ahí que para poderle ayudar en sus clases, sus amigos y yo hemos compuesto varias canciones y juegos, a fin de que Pinocho y también ustedes puedan aprender con más facilidad. Pinocho, ¿qué estudiaremos hoy? Hoy aprenderemos a multiplicar, por lo que las tablas vamos a estudiar. Dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, son seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce. Dos por siete, dos por siete, dos por siete, dos por ocho, dieciséis, dos por nueve, dieciocho, dos por diez, son veinte. Bien, muy bien, ¿han escuchado la canción de la tabla del dos? Ahora pongan atención. Dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce, dos por siete, catorce, dos por ocho, dos por ocho, dos por ocho, dos por ocho, dos por nueve, dieciocho, dos por diez, veinte. Veremos si la han aprendido. Contesten todos. Dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce, dos por siete, catorce, dos por ocho, dieciséis, dos por nueve, dieciocho, dos por diez, veinte. Oigamos ahora con interés cómo se multiplica por tres. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Esta ha sido la tabla del tres. Demos un repaso todos a la vez. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Y ahora, amiguitos, canten conmigo. Tres por uno, tres. Tres por dos, con seis. Tres por tres, con nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Pronto aprenderemos. Tres por dos, junto con pidocho. Tres por siete, son veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, son treinta. Que sea ahora, don Gato, el que nos diga la tabla del cuatro. Tres por cuatro, cuatro por dos, cuatro por tres, doce. Tres por cuatro, dieciséis. Tres por cinco, veinte. Tres por seis, veinticuatro. Tres por siete, veintiocho. Tres por ocho, treinta y dos. Tres por nueve, treinta y seis. Tres por diez, cuarenta. Amiguitos, alegremos este rato cantando la tabla del cuatro. Tres por cuatro, cuatro por dos, son ocho. Tres por tres, son doce. Tres por cuatro, dieciséis. Tres por cinco, veinte. Tres por seis, veinticuatro. Tres por siete, veintiocho. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, treinta y seis. Tres por diez, cuarenta. ¡Miau! Y ahora repitan todos, ¡Miau! ¡Miau! ¡No! Me refiero a la canción. ¡Vamos con alegría a todos! ¡Miau! Tres por cuatro, cuatro por cuatro, cuatro por dos, son ocho. Tres por tres, son doce. Tres por cuatro, dieciséis. Tres por cinco, veinte. Tres por seis, veinticuatro. Tres por siete, veintiocho. Tres por ocho, treinta y dos. Tres por nueve, treinta y seis. Tres por diez, cuarenta. Y ahora si lo hacemos con ahínco, pronto aprenderemos la tabla del cinco. Tres por cinco, cinco por dos, diez. Tres por tres, quince. Tres por cuatro, veinte. Tres por cinco, veinticuatro. Tres por seis, treinta. Tres por siete, treinta y cinco. Tres por ocho, cuarenta. Tres por nueve, cuarenta y cinco. Tres por diez, cincuenta. Y ahora les invito al compás de este brinco a decir unidos la tabla del cinco. Tres por cinco, cinco por uno, cinco. Tres por dos, diez. Tres por tres, quince. Tres por cuatro, veinte. Tres por cinco, veinticinco. Tres por cinco, veinticinco. Tres por seis, treinta. Tres por siete, treinta y cinco. Tres por siete, treinta y cinco. Tres por ocho, cuarenta. Tres por nueve, cuarenta y cinco. Tres por diez, cincuenta. Pinocho, vamos todos a marchar Y seguiremos de los tambores el ritmo Para que así la tabla del cinco Podamos fácilmente recordar ¡Que nos da el marito! ¡Adelante! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Qué divertido! Cinco por uno es cinco Cinco por dos son diez Cinco por tres son quince Al derecho y al revés Cinco por cuatro veinte Por cinco veinticinco Cinco por seis son treinta ¡Qué fácil es la cuenta! Por siete treinta y cinco Cinco por ocho cuarenta Por nueve cuarenta y cinco Cinco por diez cincuenta Cinco por diez cincuenta Cinco por diez cincuenta ¡Bravo! 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 Gracias.